está muy bajo, me hace levantarme temprano a ver, me acompaña en este baile cariño ¿qué tal familias? este va a ser un vídeo diferente, un vídeo en el que vamos a un evento hemos grabado todo el fin de semana, ya estoy de vuelta, la verdad que ha sido increíble nos lo hemos pasado muy muy bien nos llamaron los amigos de OnlyStance para que diéramos un premio allí bajo nuestro criterio ellos nos mandaron un trofeo, voy a dejar unas fotillos por aquí nosotros lo tuneamos un poquito, nos dejaron hacer lo que queríamos y se lo mandamos, así que fuimos hacia allí y entre los coches que había allí dimos el premio al que vimos o al que más me gustó al que más me hizo tilín y me dio ese pellizquito en fin, no voy a enrollarme mucho más porque ya el vídeo es bastante largo merece la pena porque visitamos a algunos amigos de allí, algún taller que otro y vimos cosas muy muy interesantes el evento se hizo el sábado en un recinto cerrado en un karting, os lo tengo grabado todo, de ahí que el vídeo sea bastante largo el sábado se hizo en el karting como digo, el domingo se hizo al aire libre y la verdad que ha estado muy 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 bien así que sin más, os voy a dejar con el vídeo y todo empezó hace unos cuantos días en el aeropuerto de Jerez estamos aquí en el aeropuerto, el aeropuerto ya de Jerez es viernes, las 10 y 10 de la mañana así que vamos a embarcar, salimos de Jerez y allí nos espera el Yayo Alfonso que nos va a recoger vamos a ir entrando, estamos aquí haciendo un poquito de tiempo y pillamos el avión 2,000 años después una vez hemos conseguido salir del aeropuerto que nos ha costado hola estamos esperando al Yayito Alfonso que nos va a recoger y nos va a hacer el favor de ir a ir al hotel la bestia no tarda 1, 2, 3, 4 míralo, míralo, míralo míralo saluda que vas a salir en YouTube ¿qué planes tenemos? yo irme a trabajar bueno, nos dejan en el hotel ahora iremos a comer con la gente de Volkswagen Oficial y después vamos a ir a recoger el Ciroco que lo tiene en un taller de Detail ¿cómo se llama? JD Detail XA vale, pues vamos a ir a recogerlo a ver cómo lo han dejado y así ya aprovechamos y grabamos un poquito por allí una cosilla Yayo te traigo un regalito un detallito no, yo te traigo un regalito que te va a gustar más no, no, yo te traigo un regalito que te va a gustar más ¿no he metado de pino? hijoputa el Yayo, la madre que te parió pues si paredes el pino, cabrón ese no es carbón, eso es hidro, seguro que se vea, hombre mira el Yayo el Yayo, tormentado de carón ¿huele o no huele? sí, huele a pino del bosque ¿te bien huele? huele a viejo como yo estamos aquí el Quinceño, ¿sabes? el Quinceño que me saca un año, no saco más pasa que este se cuida fíjate como se cuida y mira como me cuida corta bueno, hemos venido a recoger el coche del Yayo el Ciroco, que ahora os lo voy a enseñar que lo que se le han lavado aquí en el J de Tailing vale, pero he visto una cosita dentro que me ha gustado muchísimo y la tenía que grabar me han dado permiso para hacerlo así que vamos a hablar con ella ¿qué pasa, hombre? encantado encantado él no sigue que le has dicho que no sigue por YouTube y cuando he visto el en Lancia, digo va, os lo tengo que grabar cuidado lo voy a abrir con su permiso lo tienen impecable ahora que me explique él porque me ha hablado de la decoración están lavando por aquí también un R ven, explícame, cuéntamelo de la decoración bueno, la decoración es una decoración original Martini pero es de es de un 16 válvulas no de un Evo y él se llamaba Rosso San Remo lo sacaron para una de las pruebas del mundial y bueno, está montado en un Evo 1 que es esta unidad aunque pertenezca a otro bueno, le queda... tremendo está precioso el coche está súper chulo está guapísimo ahora le estamos dando un repasillo para ir el domingo a la ONLY y han lavado también el de Alfonso porque este es de Alfonso de Millayo al de Alfonso le hemos hecho una limpieza al interior exterior afuera le hemos echado un híbrido cerámico para que, bueno, siempre protege un poco y es mucho más fácil limpiarlo claro, no, los blancos cuesta más verle el brillo pero el coche en persona brilla muchísimo y bueno, y todos los plásticos todo esto lo hemos recuperado un poquito para que luzca un poco más la verdad es que el coche está espectacular bueno, aprovecha véndete un poquito, dime dónde estás porque a mí es que me han traído aquí y no sé ni dónde estoy estamos en Isabel Ball nuestro nombre es J.D. Tailing sí, lo tiene por ahí ahí está nos puedes seguir en el Instagram estamos como J.D.Tailing2019 y nos dedicamos pues detallado interior y exterior de vehículos y correcciones de pintura sellados cerámicos y además que os puedo asegurar que lo hacen bastante bien porque estoy aquí en persona se ve bastante bien bueno, vamos a verlo por dentro y aprovechame y el motor el motor también que lo han dado limpiado ole por dentro la verdad que los plásticos en este coche en concreto han reaccionado súper bien con los productos que utilizamos nosotros de Ecosystem y ha quedado espectacular mejor que nuevo la verdad que queda súper bien este es un producto que no es el típico autobrill que te manchas y te se queda el polvo pegado y eso es reviva los plásticos y en unos quedan más brillantes y en otros un poco más mates dependiendo del tipo de plástico del tipo de plástico y el motor también le han dado una pequeña limpieza bueno una pequeña ahora tienes su tiempo bueno un ratito un ratito claro esperamos que los productos se van los caballos facilitan mucho el resultado claro no pero si no se ve como estaba antes tampoco se ve la diferencia pero ya os digo que es una buena limpieza un ratito sin está muy bajo bueno chicos, encantado encantado el domingo nos vemos el domingo ya nos veremos por allí ya vamos a comer ahora si vamos a comer ya de una vez ahí va el siloco que rodando se ve tremendo ahora como digo, a ver si ya me llevan a comer de una vez por todas porque ya yo este me va a matar de hambre cada vez que vengo aquí a Barcelona me hace levantarme temprano me da de comer tarde después quiere que venga más veces, ¿sabes? y uno que está ahí acostumbrado a estar en Andalucía allí con más fresquito levantándote a tu hora a una hora normal pero bueno como digo siempre da gusto venir por aquí da gusto estar con ellos y como no conocer a gente como hemos conocido hoy que, bueno lo que estoy comentando que le ponen empeño a su trabajo y son la gente que a mí me gusta de verdad porque le puedes traer un coche que lo van a tratar como el tuyo así que lo dicho ya es el mediodía son las dos casi las dos menos diez y no estaría mal que me llevaran a comer un poquito bueno ya cállate cállate ya hemos comido estamos aquí con la gente de Volkswagen Oficial ¿cuál es tu nombre? Zipi Zape Antonio acabe venga promocionate habla de Instagram bueno el que no nos conozca pues tenemos una página de Instagram que se llama Volkswagen Oficial Fans que también hicimos una entrevista a él para que todos aquellos que la queráis ver y ahora os presento aquí mi compañero hola buenas a mí me conocéis pasa pasa yo soy Jair y también de Old School Calafel de Calafel Back y también de Volkswagen Oficial Fans claro han hecho el evento de Calafel esta semana pasada ¿cuántos coches había? unos 180 aproximadamente yo iba a venir pero no he podido por problemas de salud vamos a dejarlo en de salud pero bueno el año que viene vengo seguro así que nada ¿a dónde vamos ahora? nos vamos a Taller de Giza a Taller de Giza vamos a ver lo que tiene por allí nuevo he grabado un tuyo no, no hay nada bueno, pues grabamos los viejos arrancados venga, vámonos seguidme 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 go pro apagate seguidme 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 Gracias por ver el video. 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 Así que hoy vamos a llevar este, llevaremos este, llevaremos seguramente el Focus, el RS y llevaremos el otro que está por allí detrás, que está en el regano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Has sacado un número ya? Vale. Sacamos uno. ¿Qué número es? ¿Lo sabes? 315. 315. ¡El ganador! Enhorabuena. Para que lo sepáis, todos son premios 100% hechos por nosotros. Desde la base, hasta el talado de la llanta, pintura, todo, no serán premios perfectos, pero creo que el ganador se lleva un poquito de cada de nosotros. Entonces, nada, vamos a empezar con el Top 3, que va a ser para el Shiroko MK2 número 91 de Alfonso de Talleres XA. día. Video podcast de Paranilla. J judge cómp succeeded pastor por nosotros, kamakura, kamakura, kamakura una vez gato sin lag! Luzparo, limpieho, latuded, aluminade. Luzparo,水问, mg, ñamakura, punya guacura. Pero traiga. El servicio estratégico es tayar. stage형ätzen al Kun 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 heinu. Y ahora mi gente bailando, ahora estamos celebrando, tengo a todo el mundo contando. ¡Fuerte aplauso! El top 2 es para un SEAT León 1M número 50. ¡Un aplauso fuerte! ¡Ahora sí! ¡Fuerte aplauso, por favor! Te quedan dos premios más, aparte de este que vamos a dar nosotros ahora, que era el premio de nuestro juez especial Aeromagic, que ha venido desde Chipiona para dar un premio al mejor vehículo, bajo su criterio. Y luego de la mano de Jim Metal, que dan otro premio para el coche más top, bajo su criterio también. Vamos a pasar a dar el top 1 de Oliestans Stage 2 Plus. Y el top 1 es para BMW Serie 3 Touring número 51 de Skid Car Custom. ¡Un aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a pasar al turno de Javi, de Jim Metal. Ante todo, quiero dar las gracias a toda la organización, que año a año se están superando, se están pegando un currazo. A todos vosotros, y bueno, realmente me dijeron de hacer un premio. Y la verdad que como que no quería hacer un premio que, aunque no me gustara mucho el coche o no tanto, pero que tuviera un gran valor y un gran trabajo. Y la verdad que con el equipo de Oliestans lo hemos estado decidiendo mucho. El premio es este de aquí, es el premio Jim Metal Custom Fabrication. Y creo que con mi criterio y con el criterio de todo el equipo de Oliestans hemos llegado a la conclusión de que se lo merece un MK3 rojo con el dorsal 87. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 bueno. ¿A quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí? No lo conocéis, ¿verdad? Seguro que nadie de aquí lo conoce. ¿Es tu turno? Venga, cállate un poquito, Toni. En primer lugar, soy andaluz, andaluz cerrado. Algunos no me entendí bien. Pero voy a hacer un esfuerzo en pronunciar las S lo más fino posible. No, voy a pagar. Bueno, fuera broma. Tengo que agradecer a esta organización que me han traído aquí. Me insistieron mucho porque aunque no lo creáis, soy muy vergonzoso. Y no quiero hacer estas cosas, pero por ello, y viendo la gran familia que son y cómo se montan estos, no podía dejar de poner mi granito de arena. Me mandaron una base de trofeo, un trocito de madera, una llanta cortada. Me dijeron que hiciera lo que yo quisiera. Y he hecho un trofeo, he metido un poquito de carbono, un poquito de luces, porque soy tunero como Alfonso, de Talleres Quizá. ¿Qué le gusta, Toni? Bueno, y nada más, poco más que decir. Estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Aunque estemos tan lejos, me acogéis y me saludáis. Es como si estuviera en mi casa, pero soy mucho y vengo aquí a trabajar. ¿Podemos ir a trabajar? A trabajar y no podía entretenerme demasiado. En fin, sin entretenerme mucho más. He mirado en los coches, de arriba a abajo. Algunos no estaréis de acuerdo con mi decisión, otros sí. Tengo que decir que es decisión totalmente mía, ¿vale? Que ellos no tienen nada que ver. El que no le parezca bien que me eche la culpa a mí. Que ya estoy acostumbrado. Y bueno, sin darle más vueltas a esto. Hay aquí un gol, MK2, el número 28, con kit BBS, asiento. Lo vi ayer por primera vez y sinceramente se me pusieron los huellos de punta. Osa que hacía tiempo que no me pasaba. Y mi premio es para él. Como acabado, como el material que lleva montado. Porque es muy, muy difícil encontrar un kit de esos. Y darle esos remates que tiene. Así que por favor, si lo traes por aquí. Para que la gente ya me pegue si no está de acuerdo o me dé la razón. Que te cané, que te cané. No, no, que me pegue el nombre, me tengo que ir para abajo. Toma, Tony, habla tú. Bueno, si no conocéis el golf que Abel ha premiado. En unos segundos lo veréis por aquí. Volvemos a lo mismo de siempre. Ese escritorio... Espérate, que te tengo un poquito... Voy a aprovechar para hacer un poquito de spam. Porque tenemos un canal de YouTube, ¿vale? Somos dos, somos la pareja. Oye, que la tengo por aquí. Dile a tu esta gente, dile a tu lo que es tu. Si llegamos a los 25.000, me hace un AT1. Que le prometí un minicar, ella quiere un AT1. Y tenemos que llegar a 25.000 suscripciones. A ver si llegamos, ¿no? Ya sabéis. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un aplauso. Un fuerte abrazo. ahora sí ya no robo ni un minuto más de mucho tiempo yo no sirvo para hablar en el micro pero voy a intentarlo primero de todo agradecer a todo el mundo que ha venido que nos ha apoyado tanto mi equipo como yo sabemos que no es el mejor evento del mundo pero le ponemos muchísimo cariño intentamos que salga lo mejor posible así que gracias a todos gracias por pasar un día de calor del copón no quiero terminar sin dar las gracias a este pedazo de equipo que tengo como muchos habéis de aquí only stands lo creé yo en el año 2013 empecé yo con otro chico este chico ya no está y esto es posible gracias al equipo que tengo que tengo aquí a todos porque han hecho un trabajo de 10 hemos sufrido muchísimo pero sólo ver esta estampa ya no recompensa así que muchas gracias y nos vemos en el que viene ah 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 Y ahora que siga la música, DJ! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo, bebé! ¡Aprovecha! Bueno amigos, esto es lo que ha dado de sí este fin de semana, para mí un gran fin de semana, concentraciones de las que me gusta, de las que hay ambiente, de las que hay sentimientos, por algunos de los premios, la verdad que casi me han hecho llorar para mí, se lo he dicho a los dueños, uno de los premios más merecidos que he visto en todo el tiempo que llevo en esto, ¿vale? No hablo del mío, sería un poco, no sé, de venir más arriba de hablar del mío, ¿no? Uno de los otros cuatro premios es el más merecido que he visto en mi vida, ¿vale? Y se ha dicho el dueño y él lo sabe, buenísima gente. Nada, me alegro muchísimo de haber estado aquí, como digo, esto es lo que ha dado de sí el fin de semana, espero que hayáis disfrutado, yo he puesto todo mi empeño en grabar lo que he podido, entre grabar la calor, queriéndolo grabar todo para que salgáis todos los que estáis aquí en el vídeo, todos vuestros coches y que nadie se me enfade, espero haberlo hecho bien y nada, nos vemos en el siguiente, deja tu like, ayúdame a ver si esto crece y para mí es un placer estar por aquí con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!